¿Qué onda estimados miembros de Mexicali Retro y Más? Me encuentro aquí en la avenida Lerdo de Tejada Espero no estarme equivocando, qué vergüenza, no sé en qué calle estoy Estoy en la Lerdo, aquí en este congal de antaño llamado en sus tiempos El Bahía Aquí era un prostíbulo, aquí había muchachas aquí que visteaban con los hombres Que fichaban, ficheras como se dice antes Me llama mucho la atención tomar la vida ahorita que se ven los detalles aquí arriba De su arquitectura Art Deco Como que el lugar lo levantaron por allá de los años 50, 60 Tenía bonito diseño hasta eso, antes que lo tapearan Creo que, si no me equivoco, a finales, mediados o principios de los 90 Este bar yo lo llegué a ver abierto Aquí estaba la puerta antes, les voy a decir dónde Lástima que no pueda meterme ahí Este Una porque es propiedad privada Dos Porque puede ser peligroso Este Pero ahí guardaron algunos secretos Todavía Que lo caractericen por ahí dentro Ahí era la entrada Este Ahí veo la Los escalones todavía de granito Este Y ahí arriba siempre se destacaba porque esos Esos vitrales Eran también de De diferentes colores Se miraban bien cura en la noche Este El inmueble Pues ahí sigue el edificio de pie Después de tantos temblores Y de tantas cosas Que interesante hacer Meterse ahí Y darse un Un tour Un tour ahí adentro Este A ver Me voy a bajar Me voy a tomar video De ahí de los escalones Porque ya Me piqué Y ya se me hace más Más interesante Bajarme a ver Que show Vamos a ver A ver si no nos sale Algún tecle Por ahí Pues esta era la Entrada Jamás que yo me acuerde Entré ahí No me acuerdo la verdad Para que las voy a mentir Bueno si puedo tomar algo Por aquí No alcanza a ver nada Ahí está la otra puerta Tapeada Miren Otra entrada Que veo por aquí Supongo que era El estacionamiento Y bueno señores Es parte de La pequeña Historia A mi no me tocó Yo tengo 45 años No estoy morro Pero tampoco Estoy tan grande Como los que les tocó Este Este congalillo Entonces No les sabría Decir A ciencia cierta Que tanto fue aquí Pero pues es un inmueble Que Como les cuento Tiene mucha historia De aquí De la ciudad De Mexicali Saludos a todos Desde aquí Desde la avenida Lerdo De Tejada Esto era El Bahía De la